Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Esta vez con un video de Cross Duel Pensábamos, muchos pensaban que Konami ya se había olvidado de este juego Ya que el año pasado, a finales del 2021 Habían sacado una beta cerrada del juego Mientras que para Master Duel no habían sacado absolutamente nada Y luego salió Master Duel Y de Cross Duel no habíamos escuchado absolutamente nada Por eso muchos pensaban que se había tirado a la basura esta idea Pero ya han actualizado su página oficial de Cross Duel Links en la descripción En donde dice Coming Soon Que muy pronto va a salir Parece ser que va a ser para finales de este año Y además de eso han puesto un pequeño video Pequeño video que vamos a ver ahorita Ojo, no tiene ningún audio No crean que está mal el audio que le estoy poniendo del video Simplemente no tiene audio Ya que en realidad es un video para la misma página Seguramente luego nos van a sacar un video realmente Pero bueno, vamos a ver el video Y luego al final voy a decir otras cuantas cositas Cuando se supone que deberíamos saber un poco más de este juego Vale, entonces piquémosle a este video Empieza con Ciudad de Batallas creo que es Blue Eyes, si Ciudad de Batallas Ahí está el globo Dark Magician Se ven muy buenas las animaciones Se ven muy detallados los monstruos Caricaturescos pero detallados Ahí está el Neos Y sale otro wey Sale el Stardust Sí, se ve muy muy detallado Vale, entonces tenemos cuatro monstruos Ya que pues es un juego de cuatro Y ahora vemos otro lugar Donde está el Odais Y el monstruo de Yuma Exhal Utopía Vale, deberían de ser cuatro Sí, mira, miren los detalles de esa cosa Ahí está el Link, vale Y tenemos el monstruo de Sevens Ahí están los cuatro monstruos que también se están enfrentando Y ahí están todos los monos Y listo, Crossdoll, ahí está Ese es el video entero No es mucho tiempo, es menos de un minuto Como dije están muy muy detallados Creo que donde más se ve es cuando muestran la espalda del Odais Y bueno, esto quiere decir que Pues le invirtieron un poco para hacer este videíto nada más Creo que deberían de haberle puesto un pequeño disclaimer Pero bueno, no es un video en teoría que deberíamos estar viendo Nada más es un video para la página oficial Pero sí, no crean que así se va a ver en el juego Y bueno, cosas que quería mencionar es Lo que ya mencioné antes Supuestamente va a salir para finales de este año Y ya sabemos que va a ser tanto para iOS como para Android Hasta el momento no hay noticias de que también vaya a salir en PC O algo así Es solamente para móviles en estos momentos Pero bueno, ¿cuándo podríamos saber un poco más de esto? El año pasado tuvimos nuestra primera conferencia digital De Yu-Gi-Oh! en sí El Digital Next Me parece que fue a mediados de julio Finales de julio, no me acuerdo exactamente Y en donde nos mostraron Cross Duel, Master Duel Un poco de lo que venía de Duel Links El teaser del siguiente mundo básicamente Entonces, debido a que actualizaron esto Yo espero que muy pronto Nos confirmen cuándo va a ser esta conferencia Este pequeño directo Ya sabríamos que sí o sí Tienen que mostrar un poco más de Cross Duel Porque es el siguiente nuevo juego El teaser para el siguiente mundo de Duel Links Y muy probablemente algo extra para Master Ni idea que podríamos mostrarles de Master Pero bueno, tal vez el primer torneo de Master Pero sí, al final vamos a tener que esperar Para saber un poco más del juego Debido al beta del año pasado Ya sabemos más o menos cómo se juega Si quieren ver ese video Links en la descripción Y listo, eso era todo por este videito Muchísimas gracias a todos por haberlo visto Ya saben que para cualquier cosa de noticias Filtraciones de cualquiera de los juegos de Yu-Gi-Oh! Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye, bye